Queen Smooch de Axie Infinity hace dos días nos dejó un thread que a mí me pareció muy interesante sobre cómo él quiere comenzar a probar experimentos de retención y crecimientos que devuelvan fondos a la comunidad para poder alinear sus incentivos y bueno, eso es un tema de la cual muchas personas de la comunidad se quejan de cómo Axie Infinity en verdad no tiene los intereses financieros de nosotros en mente al hacer decisiones por esa razón me pareció muy importante compartir con ustedes este hilo que Queen dejó en Twitter hablando más sobre el tema así que vamos a repasar el thread, es un poquito largo pero no debería demorar mucho y al final y a largo lo que lo vayamos leyendo yo les voy a dar a ustedes mis pensamientos y también quiero que ustedes hagan lo mismo en los comentarios de abajo déjenme saber qué es lo que ustedes piensan mientras yo estoy leyendo esto si te gusta contenido como este por favor no se te olvide de darle like, suscribirse a nuestro canal dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un video el hilo empieza diciendo quiero comenzar a probar experimentos de retención y crecimiento que también devuelvan fondos a la comunidad y alineen aún más los incentivos un experimento podría ser un programa de referencia vamos a llamarlo código lunacean a continuación se muestra una plantilla para una forma en que podríamos probarlo algo que yo siempre he comentado sobre el equipo de Axie Infinity es que ellos hacen un buen trabajo o lo han estado haciendo todo este año de comunicarse con nosotros de entender cómo la comunidad se siente y al hacer eso obviamente muchas personas van a tener la oportunidad de hablar mal del proyecto decir cómo se va a ir a cero pero déjenme decirle a ustedes algo que yo honestamente opino especialmente la manera que las cosas han estado ocurriendo sí claro esas personas hacen lo que ellos hacen también por un incentivo monetario ellos quieren ganar dinero pero al decir que ellos no van a robar y que ese proyecto va a ir a cero porque el token de SLP está bajo porque el resto del mercado está cayendo porque nosotros gastamos plata y compramos cuando todo estaba muy arriba y ahora está abajo y la gente se enoja no es justo yo estoy en otro proyecto que le ha ido muy bien que no comunica la manera que Axie Infinity comunica y he estado en un proyecto que le va muy mal debido a que le falta comunicación y me da a entender cómo la comunidad se siente vemos que Axie Infinity trata de juntarse con creadores están trayendo gente nueva a su proyecto todos los días para hacer que la relación entre la gente usándolo y lo que ellos quieren hacer en el futuro se una yo sé que hay muchos que no han recuperado su dinero pero yo sigo como una persona que tiene más de 50 becados a través de diferentes programas y yo todos los días estoy obteniendo un retorno de mi inversión así sea 2, 3, 4% pero para mí eso está muy bien ¿verdad? ya que yo tengo inversiones que solo me paga 4% al año como muchos dividendos o acciones pero bueno solo le quería compartir a ustedes esto vamos a continuar con el hilo y al final le cuento a ustedes lo que yo opino sobre todo esto si se estructuran correctamente los programas de referencia pueden ayudar a impulsar una fuerte retención y crecimiento permiten que los miembros de la comunidad participen en el valor que ayudan a crear al incorporar nuevos jugadores y mostrar su ayuda a los jugadores existentes las discusiones previas del programa de referencia para Axie propusieron limitar el acceso al código de referencia solo a los creadores de contenido esta es una estructura común en los juegos web 2 pero web 3 exige un enfoque más abierto creo que un programa de recomendación universal probablemente podría desencadenar un impacto aún mayor para Axie por lo tanto en mi opinión los códigos lunacian deberían estar abiertos a todos en la comunidad de Axie al mismo tiempo que son escalables con alcance y compromiso ok desarrollar este tipo de programa de web 3 traería nuevos e integrantes desafíos algunos de los cuales son evidentes fuentes de financiamiento, estructuras de recompensas, requisitos de todos algunos que no lo son qué porcentaje de transacciones realmente usará un código cómo cambia esa escala a medida que cambia el volumen muy buena pregunta y muy bueno que ellos están viendo los problemas que ya se pueden venir algo que yo sé que hubiéramos deseado que ellos hubieran hecho con otras partes de la compañía pero bueno, estamos aquí ahora post número 6 para responder a estas preguntas y más podríamos ejecutar un periodo piloto de 3 a 5 meses utilizando una asignación del fondo para el ecosistema esto podría ayudarnos a recopilar datos y recopilar comentarios de la comunidad para medir la eficacia del programa estructura de financiación propuesta durante el periodo piloto y aquí en nueva data la estructura de financiación propuesta durante el periodo piloto así que esto en verdad puede ocurrir en las próximas par de semanas o cuando se lance Origin cuando se usa un código de referencia el 1% de las tarifas del mercado del 4.25% podría ir al referente cuando no se usa un código el 4.25% completo va al tesoro como de costumbre o como es ahora una vez al mes SkyMavi podría usar el fondo Echo para reembolsar totalmente al tesoro por la suma total de los pagos de recompensas de ese periodo ok, muy bueno que ellos están empezando a ver cómo ellos pueden utilizar los fondos que ellos ya tienen guardados como para algo así bajo esta propuesta durante el piloto de 3 a 5 meses la tarifa del mercado no cambiará la tesorería no se vería afectada porque se va a reembolsar cada mes todos los reembolsos van a venir del fondo del ecosistema y si quieres saber más del fondo del ecosistema aquí tienes el enlace en el post que está en la página de Queen número 9 qué tamaño de asignación del fondo para el ecosistema deberíamos usar nuestros modelos estiman que las recompensas de referencia podrían estar entre 50.000 y 400.000 dólares por mes por lo tanto podríamos asignar hasta 2 millones de fondos del fondo del ecosistema para cubrir los pagos de recompensas durante un mínimo de 3 meses y un máximo de 5 meses número 10 podríamos usar los aprendizajes descubiertos durante el periodo de prueba para construir un programa más sólido y luego discutir las opciones de financiación a largo plazo con la comunidad después número 11 me encantaría tu opinión ¿qué me estoy perdiendo? ¿es esta la estructura que te gustaría ver? ¿se siente cómodo con un periodo de prueba? ¿cómo podríamos incentivar mejor la ayuda? ¿cómo podemos evitar que esto sea un juego y garantizar que los remitentes actúen de acuerdo con los valores de la comunidad? si hay interés el equipo y yo podemos organizar una serie de debates y espacios comunitarios para obtener ideas comentarios y aportes también estamos trabajando en un sólido programa para creadores y esperamos compartir más sobre esto pronto ok honestamente es muy bacano vimos que ellos ya trataron de hacer un sistema como para pagarle a los creadores de contenido yo personalmente nunca entré a eso nunca tomé el tiempo para en verdad entender cómo funciona o para yo compartir mi enlace y yo hago contenido de Axie Infinity solo porque me gusta hacerlo porque yo estoy en la comunidad yo normalmente cuando soy parte de un proyecto ya trato de hacer todo el contenido posible porque al hacerlo yo también aprendo más sobre el ecosistema me hace a mí tener que investigar escuchar la comunidad escuchar lo que ustedes me dicen los comentarios y eso me da mis mejores ideas de cómo yo me debería mover como un inversor yo nunca hice contenido de Axie Infinity con el propósito de sacarle algo monetario yo hago YouTube para tener un extra ingreso y porque yo quiero que YouTube me pueda soportar muchas de las cosas que yo quiera hacer y muchos de los proyectos que yo quiero hacer en el futuro pero contenido de Axie Infinity en específico sería mentira decirle a ustedes que no sería bacano poder monetizar mi contenido mucho más pero esa no es la razón en la cual yo lo hago y a lo mejor hay muchos creadores de contenido que también se siente igual tal vez hay muchos que no y yo estoy incorrecto no sé tienen que preguntarle a ellos pero lo que sí sé es que una propuesta de poder hacer algo universal que todo el mundo pueda tal vez darle un código de referencia a alguien que va a entrar en Axie Infinity yo sí creo que es un buen programa compañías y empresas tradicionales hacen eso con sus empleados ¿verdad? donde le da un descuento le da algo especial a sus empleados por traer familiares amigos o gente así así que me parece muy correcto que Axie Infinity lo quiera hacer y estas son las cosas de las cuales yo digo que Axie Infinity le lleva mucho más allá de la competencia porque ¿qué compañía cada día está tratando de hacer estas cosas? tal vez aún no han llegado a ese nivel y por esa razón Axie Infinity tiene problemas que no vemos en otros proyectos porque esos proyectos no han llegado a nivel de Axie Infinity ahora que todo esto vaya a arreglar la comunidad obviamente no ninguna noticia única va a arreglar los problemas que tiene Axie Infinity de la misma manera que ninguna solución única va a arreglar todos los problemas de Axie Infinity hemos visto que ya han hecho cambios pocos tratando de arreglar el ecosistema pero como ya lo hemos visto en muchos videos que yo hice en los últimos par de días personas aún le tienen confianza a este proyecto inversores grandes aún le están metiendo dinero y yo sé que ustedes están diciendo ah pero ellos solo le están metiendo dinero porque ya tiene dinero invertido y tiene que sacar sus ganancias no así no funcionan las cosas cuando esas empresas grandes ve que su inversión no le va a valer nada ellos se salen o por lo menos no hacen inversiones adicionales el mundo entero no está tratando de robarle su dinero deje de pensar así la gente tiene sus propios intereses también alineados y si esa persona cree que Axie Infinity va a tener un éxito no si significa que está correcto pero si es bueno ver que respaldo tiene el proyecto cosas así que ellos están tratando de hacer donde tratar de hacer que el usuario normal sea algún tipo de vendedor porque eso es lo que es y puedan tener algunas recompensas de al entrar su amigo al entrar su comunidad que usted tiene tal vez a las redes y pues ganar algo es bueno empuja más el proyecto sabemos que necesitamos nuevos jugadores nuevas personas entrando al proyecto para poder ganar como cualquier otra empresa en el mundo verdad la misión de Nike es poder venderle a más personas ellos ya le venden a 80% del mundo ellos están tratando de ver cómo pueden llegarle al otro 10% así es como ellos todos ganan dinero y lo mismo para Axie Infinity así que a mí me parece esto muy bacano y muy bueno aquí hay un comentario que quiero compartir porque sé que a muchos de ustedes solo les importa SLP y los tokens del proyecto y los activos y dice señor con el debido respeto si no arreglan la economía de SLP no será llamativo para los nuevos jugadores ingresar a Axie Infinity y Quinn dice gracias Hera te escucho sobre la importancia de una economía de juego equilibrada más compañeros de equipo que son expertos en economía de juego web 3 trabajan en esto todos los días mi área de conocimiento es el crecimiento así que trato de probar iniciativas creativas de marketing y retención junto con su trabajo de economía de juegos y yo sé esto para nada es una respuesta para lo que esta persona preguntó pero es que él no puede dar la respuesta ellos no controlan los tokens ellos solo pueden arreglar el juego hacer lo que es mejor para el juego mejorar la manera que la tecnología es en el juego para que cuando las personas si escuchen de Axie Infinity quieran entrar y quieran jugar y quieran gastar dinero eso es lo único que ellos quieren hacer con el tiempo si todas esas cosas le van bien el precio de SLP y los otros tokens van a subir déjeme recordarle que SLP es un token inflacionario usted puede crear todo el SLP que usted quiera verdad no hay cap así que por esa razón también SLP se mantiene un precio abajo no es como una XS que tiene una cantidad limitada a lo mejor usted tiene que revisar su estrategia de trading sin embargo me gustaría saber que es lo que usted opina sobre todo esto yo ya leía a ustedes mucha de mi opinión y sé que a lo mejor se cansaron pero déjeme escuchar de ustedes en los comentarios de abajo si te gustó este video por favor no se te olvide darle like suscríbete a nuestro canal dale click a la campana para poder notificarte cuando lo hacemos otro nosotros somos la Invescinsa Inteligente y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!